Yo no vengo Yo no vengo Vengo a bailar este baile Yo soy el rorro y sé lo que tengo Tóquenme música de acordeón Tóquenme un ritmo muy tropical Y aprovechen muchachas la oferta Ahora que me puse en especial El rorro vino a bailar El rorro vino a gozar El rorro vino a bailar El rorro vino a gozar Si no quiere Andrea Bailar con mis huesos Ahí está Consuelo Ella le entra parejos Y se aprieta la güera Porque es musiquera Bailo con Conchita Baila lo que sea Si le aprietan los callos A la linda flor Bailo con riorrol A la linda flor ¡A la linda flor! ¡A la linda flor! A yo no vengo Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo Vengo Vengo a bailar este baile Yo soy el rorro y sé lo que tengo Tóquenme música de acordeón Tóquenme un ritmo muy tropical Y aprovechen muchachas la oferta Ahora que me puse en especial El rorro vino a bailar El rorro vino a gozar El rorro vino a bailar El rorro vino a gozar Si no quiere Andrea Bailar con mis huesos Ahí está Consuelo Ella le entra parejos Y se aprieta la güera Porque es musiquera Bailo con Conchita Baila lo que sea Si le duelen los callos A la linda flor Bailo con riorrol ¡Batana! Baila lo que sea